Voy a cantar el corrido De un hombre que fue a la guerra Que anduvo en la sierra herido Para conquistar su tierra Lo conocí en la batalla Y entre tantas balaceras El que es revolucionario Puede morir donde quiera El general nos decía De lento mucho valor Le vamos a dar parcela Cuando haya repartición Mi padre fue peón de hacienda Y yo un revolucionario Mis hijos pusieron tienda Y mi nieto es funcionario Grito Emiliano Zapata Quiero tierra y libertad Y el gobierno se reía Cuando lo iban a enterrar Vuela, vuela, palomita Parate en aquella higuera Que aquí se acaba el corrido Del mentado Juan sin tierra Y el gobierno se acaba el corrido 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 Gracias.